Para algunos, mientras que para otros, tenemos cada vez una pérdida de derechos en lo que hace la protección de nuestros gastos y de nuestra policía. Por eso no debemos olvidar que con mayor vigilancia no es necesariamente mayor seguridad sobre las ciudadanas y que las políticas de seguridad democrática deben tener a que tengamos cada vez más derechos y no menos derechos. Un saludo. Bueno, muchas gracias Andrés. Bueno, le quería agradecer a Jonathan, a Juan, a ustedes también, la verdad que la posición fue bastante clara respecto a qué son los drones en sí mismos, respecto a los alcances de la contención jurídica y la estructuración jurídica que tienen estos drones, estas nuevas tecnologías y respecto a los peligros sociales para la población que plantean de vez cuando se hace un mal uso de esto. Simplemente quiero mencionar que estamos en un país que tiene dos mil pitas clandestinas aterrizaje y cada vez tiene más cámaras de seguridad, que es el primer consumidor latinoamericano de cocaína, el tercer exportador mundial, datos de los Estados Unidos, los mismos datos de un informe que mencioné Andrés, que acabamos de tener hace 15 días un auto de procesamiento de una jueza federal que dice que el Cedronar, del Cedronar, se tráficó 40 mil kilos de Cedrina, del cual más del 90% fue para abastecer a los carteles narcos de México, en donde la importación de precursores químicos está previendo, ¿sí? Quiero mencionar que estamos en un país que tiene tres condenas por lavado de dinero en los últimos 30 años, y las tres condenas son los tres perejiles, ¿sí? Un carnicero por lobe, mexicano que está haciendo un dólar de trucho y un caso de acción financiera por lo malo, ¿sí? Y en la ciudad, en esta ciudad, tenemos cámaras de seguridad en muchos lugares que hemos sido denunciados como puntos donde están arcos, como protíbulos o como talleres clandestinos. Quiero decir, es correcto lo que dice Juan, de que la tecnología es un fenómeno imparable y que está en el ser humano cómo lo regula y utiliza muy bien, ¿sí? Pero obviamente cuando estamos en presencia de un régimen mafioso, y estamos en presencia de un régimen mafioso, un régimen mafioso se llama aquel régimen que permite seguridad jurídica no a la población, sino al crimen organizado. O sea, todo el espeoraje y toda la inteligencia está expuesta en, de alguna manera, abortar cualquier tipo de resistencia o de movilización, y esto no es para nosotros. Hay un proyecto X, hay un jefe de gobierno que está procesado por escuchas telefónicas acá en la ciudad de Rosario, más aportecía al gobierno nacional en el momento que se traficaba efedrina, de gran escala, es que más allá de el chabullo de izquierda o de derecha, estamos en manos concretamente de un régimen de una mafiosidad alarmante donde seguramente, no probablemente, seguramente esta tecnología va a ser utilizada contra la ciudadana común y no parando a perseguir a ningún narcotraficante, a ninguna escadita, a ningún procedeta, a ningún tratante. Esto es lo que va a ocurrir. Tenemos la certeza de esto. Y tenemos la certeza de que nuestro proyecto de ley va a tener obstáculos. Tenemos la certeza de la misma manera, de la misma manera que tenemos la certeza de que llevan a negar y formar la cantidad de cámaras que tienen en este momento en funcionamiento. Porque obviamente así funciona un régimen mafioso. Un régimen mafioso investiga y persigue a la ciudadanía común que puede llegar a poner en peligro su negocio y a su vez oculta progresivamente, digamos, el volumen de lo mismo. Entonces, si acá no revolucionamos al Estado en el sentido de reconfigurar el poder hacia mil comunes estamos en el orden, no estoy hablando de cuestiones partidarias, estoy hablando de cuestiones sencillas, porque acá tenemos ejemplos de nuestra historia de tipos que han sido radicales, peronistas, inquietistas, etcétera, pero tenían tres o cuatro valores básicos que tienen que ver con cuestiones de humanismo universal que hacen posible que el Estado de sociedad. Acá cuando tenés este nivel de mafiosidad, no importa que seas del gobierno de Santa FED, el de Córdoba, el de la ciudad de Buenos Aires, el de Provincia de Buenos Aires. Estás infectado de narco, estás infectado de trata, estás infectado de crimen organizado y esto es lo que está ocurriendo. O sea, cualquier tecnología acá se convierte en un peligro, no porque la tecnología sea mala, sino porque el régimen mafioso. Entonces, me parece excelente la iniciativa que se ha tomado, de informes que se ha tomado de bloques, del proyecto de ley, nos estamos anticipando a qué ocurre, lo que está pasando, ¿sí? Y tal vez por eso es un poco, ¿sí? Porque cuando se discute esta cosa de alguna manera anticipadamente, es como que no se lograba la detención real, lo que está mostrado, pero realmente estamos, creo que los ejemplos acá marcados, bestiales que pueden tener el mal uso de esta tecnología y los equipos Juan, sobre todo en su primer parte, puede explicar el buen uso que puede tener esta tecnología desde el punto de vista de la agricultura o de otro tipo de actividades económicas, de accidentes, de tragedias, de catástrofes, donde puede salir al bien común. O sea, todo depende de manos de quién esté. Hoy sabemos que este régimen tiene este problema. Tiene un problema de más facilidad armante, y en esta ciudad de Buenos Aires, con tantos cientos de puntos de venta narco ya identificados y judicializados, con una causa de 6.257 prostíbulos judicializados, más detenidos ayer detenidos, y un jefe de gobierno procesado por escuchas, y además con una causa que en la campaña electoral anterior, por presunto financiamiento de los tratantes de Martín, y en esta última campaña electoral, por presunto financiamiento de otra banda de trata, que dirigía a Carlos Manuel Escobini, bueno, claramente darle tecnología a gente que se maneja de manera tan mafiosa es un peligro, obviamente, seguro. Por lo tanto, mientras damos una lucha para reconfigurar a esta sociedad y para restablecer el funcionamiento de una democracia que tenga, de alguna manera, un respeto al ciudadano, a su privacidad, bueno, obviamente, hay que tener en cuenta que la perspectiva más general es que toda tecnología que vaya apareciendo va a ser utilizada contra nuestra. No porque la tecnología sea mala, sino porque los que estemos gobernando son unos morfiosos. les agradecido y bueno, abrimos la pregunta. Aplausos 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 Para que los . Aplausos A que los State energizamos está avanzando en esto a partir de el año que viene con ese chiste datos si se está pensando en eso y si se está haciendo un punto bueno si es tal vez por lo que está relacionado el tema del programa de la red en directa Sí, se están trabajando en distintos proyectos, estudiando informes, también proyectos de ley en el Congreso y solicitados para concientizar y tratar de marcar un poco la cancha. Tal vez para relacionarnos más con este tema sería importante hablar de los datos geométricos y del conocimiento facial, que por ejemplo los drones permitirían hacer. Aquí tenemos un video de la presencia que les mencionaba. Bueno, esto básicamente lo que hoy ya existe, no es necesario aplicar el DNI electrónico, tenemos una base de datos nacionales y de datos geométricos, que pregúne todo nuestro rostro, huella, mentirares y la firma. Que por ejemplo esta empresa que es francesa, lo está aplicando en varios países del tercer mundo, por ejemplo en Chile, ahora va a ser el DNI electrónico, pero no lo puede aplicar en su propio país, porque fue declarado anticonstitucional. El DNI electrónico y la base nacional de datos geométricos. Y ahí es donde, por ejemplo, como les decía, cualquiera que acceda a una cierta triangulación de cámaras a través de, o el mismo drone que permite varios perfiles, digamos, tomas panorámicas fantásticas, permitiría hacer un reconocimiento facial con mucha facilidad hoy, tal vez no en pantalla, pero a veces en muchas horas, y si no es el DNI, si no es ahora. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que es un debate importante que hace a esta situación, por ejemplo, el gobierno nacional de Ingenier a tratar una ley de asesor información. Hay un decreto solamente, pero a su vez nos está pidiendo cada vez más información a nosotros. Y en el Congreso nos están respondiendo a los pedidos de informe, entonces, bueno, ahí es donde el debate ya toma otro cariz y nos damos cuenta de que se está viendo una especie de cambio de paradigma, en el cual pareciera que el Estado tuviese derechos y nosotros obligaciones y no al revés. Cuando es el Estado, en realidad, tiene obligaciones y nosotros tenemos los derechos. Entonces, ahí tenemos que empezar a replantearnos algunas cuestiones y nosotros desde ahí, bueno, teniendo en cuenta la historia de las cuestiones, de las huellas y todo este asunto, parece casi predilictivo, porque permitiría hacernos un monitoreo permanente a través de tecnología y del chip radiofrecuente. Entonces, es como que, bueno, en algún momento surge alguna duda o alguna cuestión que hay que investigar, tiro a la cuerda y obtengo todos los datos de esa persona o de ese grupo social. Que pone en debate también a nivel de la Constitución y toda la normativa internacional y lo que hace al derecho a la privacidad y presunción de inocencia, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Gracias, señor presidente. No vengo acá por cuestiones partidarias, como dijo él, no vengo a hablar de partidos ni voy a poner ejemplos de ningún imputado en ningún partido, porque si no estaría hablando de política, en fin. Y, más que nada, la pregunta era para vos, Andrés. No me parece que le tengas que decir dron al parrot que venden en Compu Mundo. Y te doy un ejemplo. A menos que seas Roy William o Windy Hugo o algún actor famoso, a menos que un suicidio no salen los diarios, no es noticia que alguien se suicidó. ¿Para qué? Para evitar fomentar el suicidio. Entonces, si vos sabés que un dron puede estar llevando una cámara térmica para buscar animales o alguien que se perdió en el bosque, y también sabés que puede llevar una bomba, no me parece correcto que digas acá, lo mismo que dijiste en radio, que un dron puede llevar una bomba. No, no me parece correcto. Simplemente eso. Gracias. 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 Gracias.